...o periodista en exteriores, yo intuyo, no sé si está en la calle, si se está mojando, no se está mojando, pero es un todoterreno, es un 4x4, Mauricio Monzón, ¿cómo le va caballero? Buenos días. Hola Mauri. Muy buenos días a todos nuestros amaneceres federales, porque este día arranca y arranca con todo, así que felicitaciones querido Marcelo Insaurralde, Florencia Romero, un placer y un lujo estar acá con ustedes. Y estamos en la Plaza 25 de Mayo, y les cuento que ya está lloviendo en la ciudad de Resistencia. Esperá, para Mauri, te tienen en la lluvia, la productora te tiene en la lluvia en este momento, eso quiero saber. Hay que darlo todo. Sí señor, coincido. Por favor, que no se le vaya a caer mi copo. Ahora, no sé cómo hace Mauri, pero impecable el peinado siempre, el tipo, no sé cómo hace. Mucho spray en el cabello, entonces se mantiene firme. Claro. Bueno, Mauri, contanos cómo se encuentra la plaza el día de hoy, después de dos días donde estuvimos pasados por agua. Me parece que no nos está escuchando, ahí estamos mirando. ¿Mauri nos escuchó? Ahí lo escucho. No, ¿cómo está la plaza, Mauri? ¿Cómo está la plaza después de casi, qué sé yo, 70 milímetros que han llovido en dos días? En el día de ayer nosotros estuvimos en la plaza en horas de la mañana y la verdad que estaba totalmente bajo agua. Hoy, ahí lo vamos a pedir a Lexi que nos muestre un poquito, está como que el agua escurrió, pero no del todo, pero se la puede ver, yo me voy a dar vuelta y ustedes pueden ver. Hay algunas zonas que estaban muy inundadas, que es la parte del pasto sobre todo. Hoy ya está más tranquila, pero cabe destacar que sigue lloviendo y ya ha comenzado a llover, entonces en momentos más yo creo que va a estar de vuelta bajo agua. Acá podemos ver una parte que está todavía con un poco de agua. Lo cierto es que la ciudad de Resistencia está fresca, ya ha comenzado a llover nuevamente, pero la gente calzó piloto, calzó paraguas y sigue recorriendo esta plaza 25 de mayo. Ahora, yo sé que ya hicieron un recorrido, pero ¿qué viste de novedoso en la plaza? Digo, porque ya cuando se hizo la primera inauguración, el día sábado, el día domingo, hubo un equipo periodístico de Norte Grande Federal trabajando, mostrándonos cada uno de los momentos. ¿Pero qué viste de novedoso que vos digas, esto está bueno en la plaza? ¿Novedoso? Sí. ¿Tiene Wi-Fi? Bien. Después lo vamos a chequear en el próximo momento. Provelo al Wi-Fi. Vamos a chequear en vivo, ese es un desafío, vamos a chequear si anda el Wi-Fi de la plaza. Y si los cargadores USB para los celulares funcionan. Claro, pues está yo viendo, Mauri. No, no vas a cargar, Mauri. Por favor, no queremos una desgracia en vivo. No, no, no. No, porque está en otro sector donde nosotros estamos, entonces tenemos que ir para otro, movernos para otro lado. Solamente por eso. Ahora, Mauri... También un detalle que es bueno contarles, Marce. Sí, decime. No, te iba a preguntar, ¿seguridad hay? ¿Viste efectivos policiales dando vuelta en la plaza 25 de mayo? ¿Esto viste algo de guardia? Hay... Sí, hay guardia. Está la policía de la provincia del Chaco. Está la policía, la guardia municipal. Y también muchos efectivos, ¿no? Del municipio de Resistencia que están cuidando los baños, las pérgolas, las luces. Les cuento que llegamos nosotros y muy gentilmente la gente de acá, de los cuidadores de la plaza, nos han prendido todas las luces de la plaza para que podamos tener una linda y mejor iluminación. Ah, qué linda esa, Carlos. Mirá, se ve muy lindo. Piquetes a la vista. Piquetes ahí, querido Mauri. ¿Pudiste ver si hay algunas movilizaciones sociales? No, por el momento no. Yo creo que la lluvia, usted sabe cómo es, los días feriados y los días de lluvia, ellos no vienen a manifestarse. No trabajan. Sí, es verdad. Pero bueno, todavía no cantemos victoria porque nos espera una mañana larga. Ahora, mirá la parte botánica, ¿no? La parte de árboles, la planta, plantas y el verde. Esta lluvia, y si llega a salir el sol fuerte sobre el final de semana... Mueren las plantas. No, no, al contrario. ¿Vos decís? No, no hay como la lluvia. Bueno, pero... Por eso esta es la época del césped. ¿Vos querés plantar césped? Sí. Es esta. Esta es la época. Bueno, igual me llama mucho la atención la clase de arbolitos. Marce, y sabés que está bueno contarle a la gente también, que las actividades que estaban programadas para toda esta semana, hasta el día de hoy, están todas suspendidas. Inclusive el recital que se iba a realizar acá, frente al Mástil Mayor, en la Plaza 25 de Mayo, con los cafres y los caligaris, queda suspendido. Y en teoría lo van a pasar para el Parque de la Democracia. Y, claro, es lo más lógico, ¿no? Por una cuestión de preservar la plaza. Yo a mí lo que más me llama la atención, si hay algo que, obviamente, a resistencia se ha caracterizado en este tiempo, es las intervenciones artísticas, sabiendo de las grandes artísticas, de grandes artistas que tenemos, y los bancos intervenidos por estos pintores, es sumamente por eso. Vos tenés una a tu espalda, creo, Mauri, yo lo miro desde la pantalla a la derecha. De la mariposa. Sí, de los bancos, los bancos que antes eran de madera, bueno, ahora es de material, pero cada uno está intervenido por un artista distinto. Así es, y cada artista que intervino en los bancos se inspiró en algo propio de ellos, o muchos, por lo que ayer hablábamos con un artista plástica que justamente se inspiró y ha intervenido uno de los bancos, se inspiraron en todo lo que es la historia de Resistencia Chaco. Mirá vos, qué bonito realmente. Bueno, ahí está Mauricio Monzón, en plena lluvia de la capital de la provincia del Chaco, está un muchacho ahí firme, como estatua de San Martín en la mitad de la plaza. Que nos traiga Cedrón. Ah, ¿no es Cedrón lo que está ahí atrás? No, no es Cedrón. Acá está, y San Martín está atrás mío. No, no, pero aparte no puede arrancar cosas de la plaza. Ay, claro, bueno. Después, en algún momento me gustaría ver cómo están los baños, porque que estén abiertos los baños a las 7 y 54, porque he visto ahí que entraba gente. Qué importante tener un baño en la plaza, porque mucha gente va al centro, recorre y no tiene dónde ir. Podemos ir, no hay ningún problema. Nos podemos hasta ir. Después te vamos a pedir para ver, diríamos acá en el norte, los litoraleños, para poder pispiar un poquito cómo son los baños de esta Plaza 25 de Mayo remodelada. Sí, por supuesto. Mauri, en un ratito volvemos a vos. Un abrazo grande. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal.